Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bueno, ahora que estoy leyendo más, tenemos más tiempo para dedicarle a la lectura, he terminado el libro Queremos su dinero, el hombre tras Amstrad España, de mi tocayo Jesús Martínez del Vaz, alias JMV, y me gustaría hacer una pequeña review para compartirla en el canal, contándonos un poco las impresiones que me ha dejado, que son muy buenas esta especie de novela histórica. Y digo novela histórica porque, en modo cronológico, nos va contando un poco las vivencias de José Luis Domínguez. José Luis Domínguez era un vendedor, un luchador nato, vamos, este era un titán, este era capaz de venderte arena en el desierto, y que pudo nada más y nada menos que conquistar un trocito, porque el tío era imperturbable, del gran Alan Sugar, del tito Alan Sugar, el creador de Amstrad. Y bueno, nos narra un poco todas las vivencias que tuvo que, todas las dichas y desdichas que tuvo que sufrir José Luis Domínguez hasta llegar a ser el hombre de Amstrad en España, así al menos lo tildan en esta novela. Bueno, ¿qué más cosas? Pues la novela está muy documentada con aportaciones de Paco Suárez, de Charlie Granados, de toda la gente que tuvo que ver en esta historia. Yo os digo, muy documentado con, vamos, con hechos corroborados y con sus palabras, ¿no? Es decir, todo este engranaje es lo que forma la novela esta, Queremos su dinero, de Jesús Martínez del Vaz. Aspecto estético, pues ya veis, muy cuidado, ¿no? Tapadura. Y luego lo que agradezco mucho, chicos, bueno, a mí es que, veréis que está subrayado el libro, a mí me gusta, ¿no? Cuando veo algo que me parece interesante, lo subrayo, ¿no? Y sí que me gusta es la calidad del papel y que la letra es grande, ¿no? Se ve, se ve, se ve muy bien y uno a estas edades y con el tiempo, pues agradece, ¿no? Se agradece que la letra sea grande y que el papel sea tan blanco, tan... Claro, al ser tan blanco, la letra negra resalta y se hace muy, muy agradable, ¿no? A la vista poder leer este libro, ¿no? Se hace muy, muy llevadero. Bueno, como veis, está todo documentado con hechos, un poco en orden cronológico, con fotos. Y sí que al final, al final hay una parte, chicos, hay una parte que, bueno, que suena un poco... Veis un poco de fotografía. Y hay una que sí que me gustaría, chicos, señalaros o comentarla. Porque es que aquí... A ver si la encuentro. Porque está por aquí. Bueno, tenéis fotos de José Luis Domínguez, de la época, de anuncios de la época y demás. Hay una foto, tío, a ver si la encuentro. ¿Veis? El Tito, el Tito Clive, el Tito Alan. Supongo que sería en el momento en que uno se comía al otro. Fijaros en esto. Esta es la letra de Alan, ¿no? De Alan Sugar, del Tito Sugar. Y es como... Es como en el restaurante en el que estaban, en el restaurante en que se encontraban. El Tito Alan y, como decía, y Domínguez. Y ya veis que Domínguez se inventó una falsa salida a bolsa para venderle Indescom. El tío se asustó, se acojonó y se la pegó, ¿no? Y así es como nació Amstrad España, ¿no? Con esta servilleta. Aquí contó más o menos, muy por encima, Sugar, lo que le iba a pagar por Indescom, ¿no? A José Luis Domínguez. Bueno, volvemos atrás. Volvemos un poquito atrás. Vamos a volver atrás hasta el inicio. Y es que nos cuenta un poco las dichas y desdichas que tuvo que sufrir el bueno de Domínguez hasta, vamos, hacerse con Amstrad la distribución de los ordenadores Amstrad. Porque esta historia nos cuenta a principios de los años 80, prácticamente hace 40 años, pues cuando la informática, vamos, estaban ciernes, aquí no se sabía nada. Y este joven, joven luchador, joven vendedor, vamos, un joven que, como dice en el libro, no puede estar parado, cuando está parado entra en depresión, tiene que estar siempre, su cabeza tiene que estar con un ronron, pues se hizo con la distribución de los ordenadores Amstrad en España, pero de una forma muy inteligente, gracias a dos juegos, así nos lo cuenta. Yo digo que haré un pequeño spoiler, no mucho, pero sí que contaré algunos detalles interesantes. Nos cuenta cómo, gracias a dos juegos hiper mega conocidos españoles, como son Fred y La Pulga, se lo regaló, así tal cual, al Tito Alan, Alan Sugar, ya veis, se lo regaló, y fue como más o menos, por ende, consiguió la distribución de los ordenadores Amstrad en España, ¿no? ¿Qué más cosas, chicos? Así por encima, deciros un poco que Indescom fue la empresa que nació de todo esto, investigación y desarrollo en computadoras, obra de José Luis Domínguez, que llegó a facturar, perdón, chicos, que llegó a facturar lo que no está escrito, una barbaridad, una barbaridad, llegó a facturar, vamos, cantidades ingentes de dinero, y cambiando siempre de nave, ¿no?, para progresar, porque se les quedaba espacio, el espacio de ordenadores se les quedaba cortos. El hombre que, además, hizo un anuncio, hizo anuncios de televisión con sus hijos y con una periodista que era Elena Marquinez, una periodista de moda, que, bueno, que ya os digo, que como ilustraba a sus hijos, ¿no?, en cuanto a temas de ordenador, ¿qué más hizo? Que en el 89, con el PC, regalaba impresoras, 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 una apuesta brillante que le reportó muchísimo dinero, ¿no?, muchísimo dinero. ¿Qué más? El hombre que inquietó a la gran IBM, chicos, a la gran IBM, casi nada. A principios de los PCs, IBM, pues, gracias a él, se inquietó. Luego, el hombre que intentó, o intentó con menor fortuna, llevar Amstrad España, o Amstrad, ordenadores Amstrad, perdón, a los yankees, a los gringos, que era fan de los coches, no sé, se me ocurren un montón de cosas, y todas ellas la tenéis, vamos, con la prosa, como siempre, con la gran calidad, con la prosa que hace único a JMV, un erudito, un tío muy culto, que escribe muy bien, y tiene una prosa inigualable. Entonces, el libro se hace, vamos, lo vais a devorar en dos ratos, en dos ratos. Y, bueno, chicos, no sé qué más contaros, que, bueno, y al final nos dice, nos dice algunas anécdotas, como que estuvo con la reina de Inglaterra. Le llamaban el embajador de la microinformática inglesa en España. Fijaros, chicos, lo que significaba, ¿no? Lo que significaba. Cuando otros países, el ordenador Amstrad, como Francia e Italia, pues, prácticamente que deambulaba por allí, era uno más. Aquí no, aquí era relevante, gracias al tesón y al empeño de Domínguez, ¿no? De Domínguez. Y, al final, acabó entrando en la board de Amstrad. Nos cuenta más historias, sus anécdotas con Diario 16. En fin, un libro que ya os digo que, aparte de que se centra mucho en lo que es Indescom, pero, sobre todo, se centra en los devenires, en la vida, en la espectacular vida, porque tiene una vida que se tenía que novelar, y es casi como lo han hecho, en la vida de José Luis Domínguez. Bueno, pues nada, chicos. Pues no, ya os digo, no quiero spolear más el libro. Simplemente lo que he hecho ha sido comentaros algunas anécdotas vertidas en él y recomendarlo encarecidamente, ¿vale? Esto es, ya os digo, no solo, insisto, no solo por la historia de Indescom, si te gustan los ordenadores, sino porque es una novela histórica, muy fiel, documentada, y, vamos, y súper, súper bien escrita, muy fácil de entender, con calidad y con la prosa, ya os digo, con la prosa de JMV, tan recomendable como en sus anteriores libros. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, y os digo, si tenéis un ratillo, si os apetece el libro, pues ahora podéis leeros este, Queremos su dinero, JMV, Jesús Martínez del Vás, que seguro que os va a gustar muchísimo. Lo dejamos aquí, y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!